En el programa Club de Prensa de NTN24, el líder opositor Leopoldo López habló sobre Juan Guaidó y su salida obligada de territorio colombiano. Aseguró que tanto el presidente Gustavo Petro como el canciller Álvaro Leiva tomaron parte a favor del régimen madurista. Evidentemente allí la motivación del gobierno de Petro y del canciller Leiva era política, era que no fuese una voz, que no hablara. Ya Juan Guaidó tenía concertadas reuniones con varias de las delegaciones, había más de 20 delegaciones, ya tenía varias reuniones bilaterales coordinadas para el día lunes, el día martes, que evidentemente no se pudieron materializar. Esto deja bastante en evidencia que la posición del presidente Petro de buscar ser un mediador, un factor de entendimiento, pues se evalúa mucho con respecto a lo que es la credibilidad ante los venezolanos de su verdadera intención de ser un factor neutral. Porque con esta decisión claramente tomó parte a favor de la dictadura de Nicolás Maduro.